ok me dijeron skt skt vs shenshi game 3 puede ser algo así me dijeron ok vamos a verlo y vamos a analizar un poquitito dale vamos a hacer un análisis las partidas tipo sí o sí tengo como 30 minutos de espera partamos por lo que es draft ok draft entonces a mí la composición de shenshi me gusta me gustan las dos comps siento que las dos comps tienen diferente ejecución o sea nosotros vemos un shenshi que necesita escalado que necesita tipo no generar tantas interacciones en early game qué significa esto que pinot tiene que encontrar alguna ruta en la cual honor no digamos como que no lo encuentre o si es que lo encuentra tipo en algunos momentos va a tener que ceder ok porque tipo en bot lane el tema de tipo es real shumi si empiezan en línea ellos pueden tener el push el cual depende cuál de los dos empieza en línea pueden tener el push y depende tipo si es que los dos empiezan en línea como tipo interactúan ese dos contra dos y la cena y el tk les ganan un pequeño trade a las reales real shumi ellos pueden ganar el push y si no es al revés ahí tendríamos que ver un poco cómo es la interacción en bot después en mi tipo la lisandra le puede ganar el push al corki y digamos más que nada tipo y en caso de que tal vez que la lisandra no le gane así como hard hard el push la lisandra tipo en las interacciones tipo en las peleas dos contra dos obviamente ellos ganan son lisandra le dicen tipo obviamente ganan entonces es como que el corki tampoco es como que le quiera digamos como tampoco es como que le pueda pushar free y después como que en top está jugando gradas contra nard o sea no es que no es que el viego tenga alguna salida muy fácil no el vio está jugando medio como que con tres losing lanes pero que escalan súper bien y después tenés tipo en el equipo de t1 es lo mismo no les dije tipo estas tres líneas súper sólidas el único blind pick que sacaron fue el tema del nard es real shumi que es una botlane que básicamente te da un escalado y mucho rango contra esta comp ok porque si nosotros vemos estos tres picks no son picks que tengan mucho rango no lisandra tipo no tiene rango se tiene que tirar lisin también dar también pero estos dos son como la herramienta para más o menos como y determinar el la velocidad de las peleas ok y tu es real shumi es el que va a definir si te puedes tirar o no porque si el es real shumi por ejemplo consigue shunkear a alguien no bajarle la vida a alguno de los rivales ahí de repente la lisandra se puede tirar no en cambio si no consiguen como pokear y el es real tiene poco maná y demás nunca les va a convenir básicamente a t1 pelear si es que el es real y la shumi no están en esas condiciones de power spike no no está o no están fuertes o tienen poco maná y el es real y la shumi no están en condiciones no se pelea así de fácil a menos de que la lisandra y el sin o el nard o alguno de esos tres esté muy muy fuerte y ahí es como que el juego normalmente el loll tu incondition va a ir cambiando o sea inicialmente tipo yo veo en las real shumi es como una condición muy clara de victoria que tengan muchos recursos ellos ok que ellos no saquen mucho oro puedan escalar y lleguen a tal punto en el que bueno dos ítems y pueden cargar un toque pero si de repente tu lisin va a ti es cero obviamente es mucho más fácil entienden pudir le ganan lisin en early trundle también es sí pero sabes qué pasa tipo son campeones como que hacia mí me piquean un udir de repente como que el draft del equipo rival puede ser más fácil no mucha gente como que agarras piqueas el asir y es como el udir te corre y le tiras el soldadito lo ultero tiras para afuera y es como que el udir hace como que rebota y es useless entendés como que más o menos obviamente se va a ir adaptando el juego a medida de que de lo que vayan piqueando como que lo que ya vemos de entrada es miren miren las tres líneas no como que vemos yo acá me equivoqué tipo la lisandra empieza a ganar el push después del bounce porque bueno verdad puede ganar el push igual burdo siento que en ese matchup yo no soy muy experto en la mid lane pero estoy seguro que cuando la lisandra tiene su 3 rotación de habilidades o sea como que el problema de lisandra es que lisandra tiene que quemar un poco de maná entienden y el corki tipo puede basiquear entonces si gastas mal el maná eventualmente el corki te puede ganar el push fácilmente y en este tipo de situaciones igual el push de mid no es tan no es tan importante puede simplemente dejar la wave darle el corki no es como que one shot a los minions entonces acá vemos tipo como este primer clear que no haya una interacción tipo entre los junglas que no hay una invasión ni nada obviamente favorece mucho a shenshi y una de las cosas principales también es que nada tipo estás dejando de weak side a tu sena tk ok pero tipo es como normalmente vos cuando decís a quién te quieres dejar de weak side a un dragas o a un sena tk y es como o sea los dos son weak son campeones que se suelen jugar como weak side no el primer gan que o ya quemarle el flash al nard es muy bueno matarlo es excelente de hecho ok acá vemos básicamente como que el juego de genji era hacer un full clear que el vigo hicieron full clear para topside ver si sacaban una kill por qué por qué para topside y porque topside eso es como una línea mucho más fácil de gankear que bot no es más difícil sacar matar a unas real shumi y al gragas como tal no como que se siente también que el 2v2 tipo de gragas viego es más fuerte que el de nard y lisin en caso de que el nard esté en mini entonces como que vos medio que forzas un poco las interacciones que a vos más te convengan en el mapa porque el lisin hizo passing para abajo por ejemplo y porque le conviene básicamente le convenía pelear tal vez el o sea no ni siquiera pelear como si no dar cover al 3v3 si el tk se tira para adelante lo caitean y como que buscan la pelea de hecho si ustedes vieron tipo honor en ningún momento como que buscó el gank como tal simplemente lo que hizo fue ir corriendo a guardar los pájaros ok porque porque esos pájaros básicamente te va a dar un tracking de lo que es el jungla no de lo que es el viego que para qué lado va a sitiar para cuando les respawn en los campos no mira ahí lo están viendo por ejemplo y lo están pingueando ese guarda es muy normal cuando tipo haces tu full clear haces el crab y digamos como que no estás buscando ninguna jugada proactiva y acá es un concepto súper importante que yo digo mucho también es hay veces que tipo tu jugada no es hacer un gank sino digamos como esperar el gank del rival entendés porque tipo es como es reo yumi no tienen cc tipo como para ayudarte pero vos también sabes que tipo como que querés cubrir a la botlane porque no querés que tu botlane quede behind bueno para acá vamos a ver un poquitito las interacciones donde vamos a ver que una lissandra aviante es mucho más fuerte y un corky y acá miren que lento que la juega t1 que inteligente que la juega t1 acá súper inteligente como no se tiran de una porque si te tiras de una de repente pal teca puede levantarlos a todos y es como en esas peleas como todos juntitos no te conviene te conviene jugar un poquito el poco de las real una q otra q encerrarlos forzarlos a flashear sacaste el drake pero yo te forzo a quemar todos los flash que va para qué va a servir esto ojo mire ojo esto cuando salga el geral ok el general va a salir en dos minutos cuando salga el geral veamos cómo va a reaccionar t1 en base a los sumores que acaban de quemar ellos el único flash que gastaron fue el flash de lisin se vamos a ver un poquitito como un equipo coreano puede transicionar o sea yo no vi la partida repito no vi la partida ya veo que le saca shinji pero veamos como un equipo coreano puede transicionar o el sacar el geralt o y por sacar algo del otro lado del mapa ok porque esos esos flashes van a irse tipo castigados ok y lo que yo estaba diciendo es el tema de bueno lo importante que es el como como lo fuerte que es digamos la comp de los campeones al principio del juego de dt1 y como ellos tipo en este caso se les escapó el dragón sí pero por quemar cuatro flash si utiliza y después eso lo lo usas de una buena manera acuérdense que va a ser muy muy bueno ok un minutito en el que no ocurre nada hay lo otro que está diciendo es tipo no siempre los junglas básicamente tienen que buscar a que tengo te voy a gankear te gankeo vamos salta ahora salta ahora y por real yumi no tienen 60 entienden entonces como que el lisin si busca una jugada proactiva lo más que puede llegar a sacar es no sé un el escudo al tk o no sé brudo que se yo que gasten maná pero si vos no los matas básicamente vos lo único lo que estás haciendo lo que estaba haciendo lecina y era como esperar decir que que te salten a vos y yo te apenas te saltan te voy a ayudar entienden pero bueno vamos a ver un poquitito acá una interacción de medio el lisin busca una jugada en mid sabe que no tiene cleanse el corki porque lo gastó en el pelea de reik no tiene cleanse no tiene flash buscan un gank mid el gank mid básicamente matan al corki esto debería significar heraldo debería significar heraldo probablemente el lisin va a resetear y va a ir corriendo para arriba no sé si vieron que el lisin está pingueando el heraldo que tiene de bueno esto lo que tiene de bueno esto es o sea lo malo es que gastaron la ulti de lisandra y para tipo y ahora el corki va a volver si no me equivoco al corki está volviendo sin paquete no no tiene el paquete todavía entonces acá vemos miren acá como tipo automáticamente mataron al corki el lisin reseteó porque sabe que se va se demora mucho tiempo hasta hasta llegar el heraldo pero el heraldo sigue siendo un objetivo de prioridad de ambos equipos no es un equipo muy muy bueno y como apenas tipo el corki se murió dijo estos tipos no llegan a heraldo entonces revivo vuelvo mid y ellos tipo automáticamente dijeron bueno yo te peo mid y defendemos pero acá me gusta me gustaría que vean tipo como la rapidez que hay en en lo que es tipo t1 para identificar que están haciendo heraldo y te saco dos placas de bot o sea como que mínimamente como que constantemente están tradeando entienden y eso es muy muy bueno o sea es muy bueno que los jugadores y los equipos tipo jueguen de esta forma tan rápida vos a ver nos salió la play de medio el equipo rival puede hacer el heraldo entonces yo le voy a jugar agresivo acá y le voy a sacar placas mientras el equipo rival está como que invirtiendo recursos acá arriba no porque de repente si el tecano te peaba y mid tal vez el lisin podía hacer una jugada uno contra uno media loca no contra el viego y mataba al viego sacaba el heraldo él sabes esos esos tepes que tiene el teca es como para para defender digamos esa jugada y y como no extenderse saben lo que tienen que hacer exacto entonces vos y el juego en lo les siempre esto es vos sacas algo acá yo saco esto esto acá vos me vas ganando bueno yo te saco esto y menos como que voy con hoy como igualando un poquito por más de que vaya perdiendo voy igualando te un poquitito en términos de ok acá vemos de nuevo una iniciación en el viego lo que hay buena un tío viego igual era fácil siento que era fácil reaccionar a esa esto es lo que no me gusta gumayuzzi esto es lo que no me gusta gumayuzzi en general tipo siento que onda tipo tu equipo está haciendo una play en mid esto les puede pasar en solo que uno el equipo está haciendo una play en mid que es esta ¿no? eeeh ultearon el viego bueno intercambiaron ultis la yumi se muestra ¿no? o sea automáticamente o sea ustedes tienen que saber esto el support de tu equipo se muestra en medio eso es un indicativo para que la escena teca sepan que el es real está solo entonces el es real no puede estar en una posición o sea te están guillando un teca de frente esto para mí es troll o sea esto para mí es tipo un error que él suele cometer mucho y es uno de los motivos por los cuales yo creo que perdieron el msi yo creo que gumayuzzi es excelente jugador pero pero estas cosas tipo como que no les puede pasar entonces no no o sea si tremendo combo y todo pero o sea espera la wey abajo de torre boludo le está bajando el disini y la yumi boludo pedí perdón ¿entienden? crítica constructiva anota gumayuzzi ese error es el que cometió te juro todo el msi cometió este error boludo y por eso o sea me encanta como juega pero es muy solo q ¿entienden? es muy solo q o o o o man te está te está guillando un teca de frente o sea también siento que ahí podría con los reflejos que él tiene debería haber podido flashear un AWTK de frente ¿entienden? entonces como que para mí ahí erró dos cosas conceptualmente y y mecánicamente onda un flash de un AWT de frente de teca lo estás viendo lo tenés que flashear tipo dale él lo puede hacer boludo o sea yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer boludo y yo soy bastante humilde seré top 1 de las y pronto top 1 de brasil pero yo lo puedo hacer ¿entienden? entonces para mí fue un error doble y y muy mal boludo muy mal bueno lo que vemos es tipo el Essence Reaver a mí me gusta ¿por qué el Essence Reaver se hace el Essence Reaver? se estarán preguntando y porque de repente la composición de Shen Shi no tiene como mucho daño explosivo viste tiene daño de poke pero con la yumi como que lo como que compensa esas curaciones para nada para contrarrestar el poke y vos querés hacerte la build que más daño haga y la build que más daño hace hoy en día con el Real es la de Essence Reaver con Malamune entonces no hay mucha vuelta que darle o sea vos querés hacer mucho daño esa es la build es la más barata y la que más daño hace entonces por ese motivo hacen esto saben que no pueden pelear por el hecho de que bueno se te murió el Ezreal y el equipo rival ya tipo ganó la posición de dragón entonces vieron que con que tanta velocidad que juegan en en ¿cómo se llama esto? en estas partidas amigo tipo sale el dragón ya estamos o sea te equivocaste una vez ya estamos en posición para pelear controlamos el dragón, pum, lo hacemos apenas respawnea ¿entendés? ya repasó el Guerrero ok y acá ven como es que la escena rota ¿no? y ahí es donde yo te digo que tal vez como que si no hubiesen baneado el pike en esas rotaciones como que siento que la escena es un campeón muy squishy y de repente si hay un pike del otro lado como que bueno el pike puede matarte a la escena y ser mucho más útil en esos roamings pero bueno acá quedan los dos AD carries solos que uno es el TK y otro se la es real la Yumi se está juntando acá es donde ustedes tienen que pensar ¿no? tanto sus solo Qs como cuando juegan partidas bueno competitivas claramente no la LSK ¿cuál es el próximo objetivo en el mapa? ¿no? vemos un T1 que tipo automáticamente como que controla el lado de arriba pero no busca ningún tipo de jugada como muy muy proactiva más que están buscando como algo en top pero como saben que el Gragas no está arriba se va ¿por qué el Lee Sin está buscando algo en top? y ¿por qué saben que el Gragas no tiene ulti? y de repente tal vez con el NAR pueden buscar algo así pero la realidad es que yo creo que el Lee Sin en ningún momento buscó una jugada proactiva más que dar un cover ¿no? estar ahí en esa situación el Lee Sin si ustedes vieron tipo en ningún momento buscó ninguna jugada proactiva en ninguna de sus dos líneas ni en top ni en bot porque sabe que los 2v2 los pierden o los 3v3 los pierden entonces siempre como dando cover y esto es algo que también es muy importante automáticamente ya saben que tipo el Lee Sin está como haciendo un pequeño control por arriba no ve al Viego en ningún momento y lo que quiere hacer T1 es básicamente como dejar de Wixade a la Lissandra ¿por qué quiere hacer esto T1? porque básicamente el Corki ya en este punto de la partida puede limpiarle la huella a Lissandra tranquilamente tiene cleanse como que la Lissandra no tiene mucha presión de kill y el Israel Yumi básicamente como que por una ventaja de rango pueden como amenazar un poquito con digamos como que pueden amenazar un poquito al Corki o sea de repente el Israel tiene más rango que el Corki a menos de que el Corki tenga cohetes pero digamos como que el poke de los cohetes no es suficiente como para expulsarlo para atrás y acá con una pequeña rotación en la cual tipo dijeron T1 dijo bueno vos me tiras bot entonces la Lissandra se va para atrás se junta mid y tiramos mid esto fue creo un poquito más un error de Chovy creo ¿no? o sea como que Chovy a ver ¿qué pasó con el mana de Chovy? yo este tipo de jugada siento que es un poco como tal vez yo creo que es un poco como un pequeño error de que tipo Gen.G está haciendo tres cosas al mismo tiempo ¿no? están jugando básicamente a defender top están jugando a tipo tratar de defender mid entre comillas o sea no quieren tirar bot están defendiendo top pero como que tu mid laner no tiene mana entonces básicamente yo siento que en este tipo de jugadas Gen.G debería haber optado por no sé tipo meter algún número en medio ¿no? o dejar una como la torre la torre más importante del juego suele ser la de mid ¿por qué suele ser la de mid? porque tipo tener el push de mid te permite tipo tirar eventualmente las torres laterales ¿no? entonces esta torre no puede caer y esta torre cayó de la forma más tonta posible ¿por qué? de uno ¿por qué hace esto? porque básicamente sabe que la Senna y Tekka están en bot sabe que estos dos están en top el Lee Sin es como un ward caminante ¿no? porque lo está viendo el viego y y tipo dicen bueno ta Faker se junta de una porque Faker es inteligente y dice ya yo en bot no voy a hacer nada tipo en bot no puedo defender si estos tipos quieren seguir pullando bueno que sigan pullando yo te voy a tirar la torre más importante del juego que es la de mid ¿no? entonces pase junta mid y y y yo creo que sí fue como una mala administración del maná del Corki la verdad también ¿no? como que el Corki podría haber matado un poco la wave acá o al menos como achicado la wave cosa de que no te tiran la torre free como te la tiraron ahí ¿no? esto para mí es como una mala rotación de Gen.G o sea buena rotación de T1 y Gen.G muy o sea Chobi diría como muy eh muy como que dormido ¿no? en ese aspecto siento como que mínimamente tipo esa torre de mid no puede caer en una rotación tan tipo tan simple porque bueno obviamente uno cuando lo habla así es muy fácil ¿no? pero bueno obviamente en la partida es más complicado ehm bueno acá y que es lo que ocurre en este tipo de jugadas T1 te tira mid pero ¿cuál es el próximo objetivo? el próximo objetivo no puedo ver los timers pero está por salir el heraldo ¿no? el heraldo es el próximo objetivo en el mapa y acá ustedes se van a preguntar tipo bueno eh ¿qué vamos a hacer no? T1 evidentemente por la postura que está teniendo en el juego la wave de bot la dejaron o sea la wave de bot la abandonaron y la dejaron ahí quieren pelear el heraldo o sea si nadie está yendo bot es porque quieren pelear el heraldo entonces veamos probablemente el NAR eh si es que el NAR no creo que tomen ese back porque si está T1 con esa posición eh quieren pelear el heraldo quieren buscar ahí algún pick up esperar a la bot lane o sea al equipo rival lo bueno de haber tirado mid es que de repente miren lo que puede hacer es real con la yumi ¿no? miren pueden saltar pueden empujarte para atrás y el corki ahora es un tipo menos ¿no? es un tipo que tiene que farmear la wave de mid y yo ahora te puedo tomar esta pelea ¿por qué? porque el corki no va a llegar hasta dentro de unos 15 segundos entonces vean que tan rápido es muy 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 bueno o sea es hermoso tipo ver como T1 aplica básicamente los conceptos que son del juego eh básico pero que no es tan fácil hacerlo contra jugadores tan buenos como los que tiene Shen Shi es tipo te tiro mid te juego básicamente a la ventaja que me da mid ¿por qué tirar mid? es tan OP y porque te puedo hacer esto ¿no? te puedo tirar hasta adentro y debajo de tu torre y si vos querés participar en cualquier interacción que ocurra en el río o bueno por acá básicamente el corki tiene que ignorar la wave correr hasta acá y estos son 10 segundos más o menos ¿entienden? 10 segundos que el corki llega acá entonces estos dicen vamos a pelear tenemos 10 segundos hasta que o 10-15 segundos hasta que el corki llegue ¿no? obviamente no lo dicen ya lo saben entonces como que buscan este tipo de interacciones todo esto es muy mecánico obviamente pero como que juegan a como sabiendo que la interacción ellos tienen ventaja numérica ellos simplemente ganaron esta interacción por una cuestión de ventaja tipo numérica en esa situación ¿entienden? tipo acá yo siento que también es un poco un error de Shen Shi como el tipo el o sea es que no es tan fácil como identificar esta situación porque ellos deberían quedarse como por acá cerca pero no en un rango donde te puedan ingresear tan fácil pero cuál es el problema que está teniendo Shen Shi en esta situación es que estos tipos están como separados están desconectados de su mid laner significa que son un número menos y el problema es que tipo si estos tipos retroceden mucho T1 va a ganar la posición completa del río y para ellos no va a ser tan fácil face chequear de igual forma ¿no? es el problema y el real te puede pokear y eventualmente tipo si te pokea un poco y te deja mitad de vida como que ya es imposible entrar entonces para mí es como que en este tipo de interacciones y en este tipo de jugadas lo más importante es como los jugadores suelen nada reaccionar ¿no? como los jugadores suelen tipo tomar decisiones yo creo que este juego es un juego de constante toma de decisiones y a la primera que vos cometes un error castigarlo ¿entienden? entonces para mi T1 mira con desventaja de oro casi 2k de desventaja de oro tipo encontró una pelea eh haciendo uso completo tipo de lo que es tipo macro, tempo o sea macro eh en como se movieron en el mapa como Faker se movió dejaron la web de bot viste ahora está yendo a buscarla y y conceptos tipo así como de de tirar de tirar torre y empujar la oleada y básicamente forzar a que el Corki tenga que estar abajo de torre mientras ellos están haciendo una interacción acá me parece tipo excelente onda como como toman todas esas decisiones correctamente está muy muy bueno y lo otro es bueno acá ven por ejemplo que el equipo este bueno el equipo este de uno está eh haciendo el heraldo y de repente como ya mataron a dos tipos ya saben que el heraldo es gratuito no? entonces dicen bueno ya está el heraldo es gratuito soy Faker y me voy para bot porque tipo no voy a bot hace como 3 años y necesito farmear un poco las jugadas tipo si la la Isandra nunca quedó behind porque sacaron kills y las kills te dan las kills te dan eh te dan XP y te dan bueno oro también por lógica pero principalmente o sea a vos tomar este tipo de plays porque este tipo de plays son buenas no solo porque mataste a dos personas sino porque también sacaste el heraldo que es el objetivo principal de que te va a servir el heraldo y se lo puedes tirar a tu top laner para que tire dos torres puedes tirarlo en mid para abrir la torre de mid y y este concepto que acabamos de ver de empujar al corki hasta abajo de la torre eh lo podemos hacer hasta más más adentro entienden tipo tiramos esta torre y después el corki va a tener que estar farmiendo acá entienden como que los estás metiendo más adentro de su base que significa esto te puedo robar la jungla free te puedo sacar el dragón más fácil puedo meter visión mucho más más profunda entienden esos son los conceptos como más eh más eh profundos de lo que es el LoL y y bueno los equipos que mejor lo dominan son los que suelen ser los mejores del mundo eh a ver acá por ejemplo sabemos que bueno el próximo perdón eh acá tipo se me corrió un toque tipo sacaron el heraldo si eh tomaron el back si no me equivoco y el dragón está por salir en 20 segundos entonces como que lo que lo que hace T1 lo hace lo lo básico del LoL no es tipo Faker puyó la web de bot se juntó medio puyean medio y empiezan a controlar el río ¿por qué controlas el río? básicamente para mira acá acá el es real ¿por qué se para tipo acá solo? porque es imposible que estos dos ingresen al es real si estos dos ingresen al es real estos tipos van a llegar siempre al rescate no tienen herramientas para ingresarlo entonces por eso lo dejan solo el es real gana el push solo y estos tipos eh nada como que se quedan por acá de repente si alguno de ellos llegan a dar un mal paso pum le damos entre todos ok pues ahí empujaste la web de mid y ahí forzas a que ellos tengan que farmear estos minions y los estás viendo ok estás viendo la escena y el TK acá entonces mientras empiezas a estos dos tipos ya sabes que mínimamente si jengi toma una pelea la va a tomar sin la escena y sin el TK por 10-15 segundos ok entonces eh uno está en una posición en el que están los cinco juntitos y cualquier pelea va a ser eh va a ser buena y tiraron el heraldo bot tiraron el heraldo bot principalmente por a ver la verdad es que a mí este heraldo igual no me gustó mucho pero el objetivo de tirar ese heraldo es como bueno te estoy poniendo te estoy poniendo como en un en un temporizador ¿no? en el que me peleas el dragón o me vas a limpiar el heraldo o yo te hago el dragón y después voy aquí y acompaño el heraldo ¿entendés? o si esta peli si esto del Drake como que se demora mucho tiempo onda empezamos a bailar por el dragón y nadie ninguno de los doros saca va el heraldo te va a tirar toda la base y acá me gustaría ver un poco como como es que reacciona T1 como es que protege en el heraldo ¿no? mira veamos mandan el real yumi el real yumi mid la yumi dice che que mierda estoy haciendo con el real acá la yumi no tendría que haberse ido nunca para mid no sé por qué fue para mid se junta con el disin y acá ¿cuál es la gracia de esto? el real está por volver el TP ¿no? entonces el real está haciendo una presión en mid mira tepea el real puyea mid para tepear y acompañar el heraldo esto igual para mí no es la así como no es como que T1 tiró el heraldo lo hizo perfecto porque siento que normalmente siento que el heraldo perfecto es cuando vos lo tirás y el heraldo digamos como naturalmente tira dos torres y ese es el heraldo perfecto pero como tipo T1 se adapta ¿no? siempre te meto una way pumba TP así como que siempre estoy jugando en dos líneas ¿no? estoy sacando te estoy empujando en esta y te estoy empujando en esta con estas pequeñas ventajas de y acá es donde viene el tema del draft ¿no? o sea ¿por qué el real yumi es tan bueno contra Sena TK? por ese motivo ¿no? el real tipo está en una situación más o menos buena en este caso tiene dos ítems es muy difícil para la Sena TK o para casi cualquier campeón del juego responderles el push ¿no? y estos campeones como no tienen mucho rango y tampoco tienen mucho engage ¿ok? el único engage que tienen así sólido es el Gragas pero el Gragas siempre está en top lane contra el NAR ¿no? y si el NAR y si el Gragas no se muestra en el mapa de repente el real tiene que jugar con un poquito más de cuidado pero si el Gragas está juntando en medio de repente el NAR puede pullarte la sideline ¿entendés? como que es un juego constante de te presiono acá ¡Uh! mira vos me querés hacer una jugada acá bueno te presiono acá y te presiono acá te presiono acá ¿entendés? como que siempre vas presionando todas las líneas y acá bueno ver como T1 tipo protege el heraldo como juegan es como absurdo igual tipo te corren y te te rompen la cola wow o sea me pareció un poco absurdo pero miren miren Gragas murió ya está no tienen engage eh tiraron la torre mataron al Gragas eh o sea tampoco tampoco fue una locura el heraldo o sea yo repito para mí el heraldo no fue una locura siento que esa torre la podrían haber tirado hasta sin heraldo probablemente pero digamos como que me copa mucho la idea de que tiene T1 de constantemente los jugadores a ver esto es algo de los jugadores y obviamente del staff y todo pero yo siento que como los jugadores tipo constantemente están pensando en las waves y como o sea de que forma puedo forzar a que el rival eh pierda o pierda oleadas o si es que van por la wave tipo yo hago una jugada en ese tramo de que el alguien está farmeando hago una jugada ¿entendés? eso es muy bueno eh bueno acá vemos tipo el problema que yo les digo que que se ve en el draft ¿no? o sea el draft de Shinji para mí es bueno y todo eh pero ¿qué problemas tenés? y si el juego se va extendiendo y no tenés una ventaja clara y no tenés una ventaja como bueno tu escalado digamos como que depende un poco de que precisa tiempo pero mira ojo que está haciendo Ruler ahí por dios no no Ruler se repasó acá acá no no Ruler se repasó acá igual eh tipo esto hay liga lo que hizo Ruler tipo pa se fueron pero como que bueno no es que se fueron y está el Nara acá todavía presionando un poco esto está ilegal eh tuvo un poco de orto digamos eh pero mira tipo miren el problema tipo el Gragas tiene engage si tiene engage pero no es tan fácil para el Gragas engager a una real de frente ¿entienden? el Gragas tiene que conseguir el Gragas tiene que conseguir un flanqueo o o alguna alguna posición en donde tipo sea un poco más eh sorpresivo ¿no? el engage ¿no? un e-flash o algo así primero no tiene flash y segundo es muy difícil para el Gragas encontrar esa posición porque este uno está jugando muy bien lo que es tipo ir entre línea y línea ¿no? va entre top y mid y entre top y mid constantemente ves que está la Lissandra y Lissini y la yumi como juntándose así después va para top después para acá para acá y eso lo que hace es como que el Gragas no tenga una un no puede encontrar esa posición para engagear y si Genji no tiene el engage del Gragas como que hoy en este momento como que el poke del Corki es tipo bueno si el Corki te tira un cohete te saca 300 de vida pero después en la real te tira 2Q y te mató ¿entendés? más el más además tipo si el Corki pega los cohetes tenés la curación de la yumi entonces como que no compensa mucho ese tradeo de poke intercambiar como HP por daño entonces el problema que tiene Genji en este momento es que no tienen forma de engagear y T1 ¿qué hace? T1 simplemente no se desespera para jugar por las torres juegan por los dragones falta un minuto para el Drake y juegan con el mismo concepto que es el de pushar medio ¿no? pushar mid controlar la visión ¿entienden? tipo se quedan ahí viste que se quedan ahí como siempre cubriendo si a Genji se le ocurre hacer un engage en el as real ellos van a saltar siempre como en rescate y y acá como a Jussi lo que buscas tipo mira le salta sabe que no lo pueden engagear eh tampoco es que va para adelante así full porque no tiene la visión suficiente eh y bueno T1 por ejemplo acá yo había dicho que ellos estaban para jugar por el dragón pero de repente ¿qué es lo que ocurre? tipo estás viendo al TK y estás viendo al viejo ¿entendés? entonces ellos saben que el Corki está solo en top porque el Gras lo estás viendo en bot también ¿no? acuérdense que los minions son visión o sea los minions básicamente te delatan ¿no? acá ahora ven al Corki por los minions ¿entendés? entonces uff lo que le pegó eh o sea por lo que vemos igual Faker eh quedó un poco bastante behind en XP pero sigue sin ser suficiente en este momento desde mi perspectiva para que sea lo suficientemente impactante eh más que que te tiren una torre pero ahora viene un segundo dragón para T1 eh y en tipo bueno en los próximos para mi 10 minutos eh deberían poder sacar el tercero y el cuarto dragón y es que lo juegan correctamente la Lissandra necesita farmer un poquitito qué malo Faker que no esquiva sí 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 y bueno y básicamente el juego es este ¿no? ahora vemos un T1 que está empezando a acelerar un poco el juego porque miren o sea miren lo interesante de esto ¿no? o sea sí hicieron backer a Faker T1 sacó el dragón hicieron como un pequeño tipo push en bot y automáticamente este push que hizo en bot el Gnar eh te ayudó a controlar un poco abajo metieron un par de wards resetean ok si el Gnar necesitaba resetear podía resetear también no hay problema eh pero Faker está empezando a pushar top ¿entienden? Faker está empezando a pushar top ¿qué es lo que significa esto? que ahora de repente voy a tener el push de top y voy a tener el push de bot porque esta wey tipo hasta aquí a el corking no la puede recibir acá si la recibe acá es como que es el momento de T1 para hacer jugadas y por qué el Gnar se puede juntar porque el Gnar ya pushó bot y lo ayudaron a pushar bot entonces este este es el momento en el que tipo con el push de top y el push que va a poder conseguir el Israel en medio por cuestiones de rango y de todo lo que les explique antes eh ahora T1 puede empezar a forzar el Nashor ok y que ¿para qué están forzando el Nashor? están forzando el Nashor para dos motivos o lo saca free si es que el equipo de Gen.G no se entera tipo no se aviva o forzás el TP del Gragas y cuando apenas forcen el TP del Gragas vas a ver como que si es que lo forzan ¿no? no estoy seguro vas a ver como que se va a empezar a kitear un poco la fight mirá o sea es muy bueno tipo como se dan cuenta automáticamente tipo estos tipos están como programados para tipo a reaccionar a este tipo de peleas o a este tipo de situaciones cuando normalmente te tepean vos buscas dos cosas o si el Baron está muy low one shotearlo y salir o dejar el Baron y empezar a pelear vamos a ver yo no vi lo que pasó en esta fight bueno ok no la jugaron oh si si la jugaron excelente o sea salieron todos vivos what the fuck ok salieron todos vivos a ver ejecución muy buena claramente ejecución muy buena la idea de la play muy buena y también pero acá acá te das cuenta como el problema que tiene como el problema que tiene en este punto de la partida la comp de shengi en este punto de la partida ok no en late como que ya en late es corki es corki y cena es cena entendes pero como que en este punto como que si el corki está spikeado y todo pero mismo con el engage del gragas como que no se siente así como como que fue un 100-0 no el corki erró un par de cohetes erró un cohete acá pero no tienen el daño suficiente como para poder burstear porque la composición de shengi no tiene burst no tiene daño burst tiene daño como te hostiga osea te van pokeando 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 y de repente hay el graas engageando entonces bueno evidentemente bien leído por t1 de que sabían que no se iban a morir a eso yo creo que tuvieron un poco de orto apostaría un poco de que tuvieron un poco de orto pero también como bueno como se escaparon todos la play es excelente porque sacaron un nashor básicamente que shengi se avivó muy tarde pero bueno las dos plays son esas tipo es o sacas el varon como lo sacaron ellos o forzas el TP del gragas y te vas para atrás y básicamente mientras está tepeando el gragas engageas a los otros cuatro boludos que están tipo corriéndote encima pero bueno la play le salió excelente a t1 tiras torre y no seguís presionando entendes como que el error de los petes es seguir presionando esto boludo salís nomás tipo ya tiraste las torres importantes que te van a dar estas torres te van a dar tipo más espacio para el próximo dragón que salen un minuto cuarenta y cinco segundos entonces cuál es el próximo objetivo de t1 ahora tirar la torre esta última torre de abajo no? exactamente como les dije boludo cuál es el próximo objetivo de t1 la torre de bot y después de eso el dragón no se van a sobre comitear el es real tipo vacío tepeo están viendo los cuatro no saben dónde está el viego pero miren miren el nar como como la juega miren lo interesante del nar tipo como con el mega nar no es un tarado y dice oh engageo engageo tengo el ángulo perfecto y los matamos a todos ¿por qué? porque de repente que puede pasar puedes saltar te flashean o el teca come al target que estás tirando o saltan para atrás o este tipo te empuja las cosas lógicas pueden pasar te morís como un pete y el dragón que sale en cuarenta segundos o perdiste el flash o te moriste y perdiste el juego o sea no perdiste el juego pero le diste le diste un dragón que en cinco o sea que básicamente puede significar que estar en punto de alma y en punto de alma te puedes perder el juego ¿entendés? entonces simplemente juego a soñarlos un toque y voy a presionar medio para tener dos líneas presionando constantemente que es lo más importante del juego ¿no? como les digo esto es lo que significa tener el control de la zona ¿no? cuando yo digo tipo tener control del río tener control de tal cosa cuando vos tiras las torres de repente el control del río se transforma en el control de la jungla rival ¿no? porque las torres están tipo tu protección siempre piensan que tus torres es como tipo tu casa amigo o sea estás adentro de tu casa te sentís seguro salís a la calle te viene un guachín y te dame toda la plata y vos se la tenés que dar entonces entonces acá vos de repente estás saliendo de tu casa y tu casa como que se va achicando ¿no? como que te van desocupando la casa y de repente pa te tiran la primer torre put no sé te sacaron una parte de tu casa después te tiraron la otra torre te sacaron otra parte y acá de repente estás como este tipo está entrando a la calle ¿entendés? está entrando a la calle con el iPhone 12 y viene Faker y dice eh dame todo amigo pa boludo ¿entendés? vamos next y te vas boludo a tu casa todo triste y todo cogido el Shen Shi viviendo en el conurbano entonces eh claro te pasa esto bro el equipo rival o sea T1 controla toda la zona y Shen Shi está en una situación en la que tipo no pueden ni siquiera entrar juntos ¿entendés? si entran los 5 juntos y está la Lissandra ahí pa boludo qué sé yo la Lissandra simplemente como que los mira un poco y dice eh 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 están viniendo o sea imaginate que Shen Shi dice bueno vamos los 5 por acá la Lissandra lo único que tiene que hacer es tipo mirar y decir che están viniendo por acá te tiro una Q así como para romper las pelotas me voy a la pija con la E mientras mi equipo está sacando el dragón porque el objetivo principal ni siquiera es matar al viego amigos porque estos tipos no le flashean al tipo y porque flashear al tipo es al pedo amigo le está sacando el dragón que es lo que querés tipo matar al viego es como el el extra y vos no querés pon huevo el extra o sea matarlo o no matarlo no va a afectar en el resultado final ¿entienden? y cuando vos ya tiraste todas las torres digamos como del mapa eh ¿qué es lo próximo que tenés que hacer en el juego? y la verdad o sea tu condición así como de victoria clave clave suele ser el dragón eh después ya con el dragón jugás un poco al Nashor y después jugás al próximo dragón ancestral entonces yo creo que lo más importante cuando estás jugando o sea cuando juegan competitivo y todo es no caer un poco como en en esa presión de tener que constantemente siempre tener que hacer algo eh que obviamente a todos nos pasa y a mí me pasa mucho también pero si de repente sabes cómo funciona tu composición y de qué condición tenés de victoria hay veces que que bueno yo siento que obviamente todo tiene que ir acompañado de un buen draft si no estás con un buen draft y si vas a tener que sentir un poquito esa presión pero de repente siento que las dos comps pueden ganar tipo Genji puede ganar todavía no es que no pero tienen que tratar de obviamente no cometer estos errores tipo muy tontos ¿no? y acá por ejemplo lo interesante es como T1 constantemente tipo ustedes ven Genji no los 5 mid ¿no? y T1 siempre tiene bueno al Nara acá arriba está recopado muy copado como Genji es un equipo súper como rápido eh digo perdón T1 como es un equipo súper rápido para para constantemente ejercer una presión dividida y y jugar entre las líneas que tienen presión ¿no? que en este caso sería mid y top y de repente cuando T1 sabe que el equipo rival son 5 se se retiran un toque ¿no? se retiran un poquito para atrás y eso está muy bueno bueno acá estamos viendo sos un silver y se puede decir ok acá vemos tipo como de repente o sea estos locos eh ganan el push de mid el NAR tipo empieza a volver a top set y apenas ganan el push de las dos líneas automáticamente como que se van al varón ¿no? y lo empiezan como a intentar eh hacer el objetivo no es hacer el varón como tal sino que es por ejemplo sabes que el que el Corki no tiene Valkyria no tienen como métodos la Valkyria de Corki creo que tiene como unos 16 segundos ¿no? alguien me puede confirmar más o menos entonces en el momento en el que por ejemplo Vigo no tiene invisibilidad bloqueamos un poco a la escena eh empezamos a forzar el varón ¿no? y es es como un juego de 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 cooldowns este este campeón no tiene esto no tienen el Valkyria uh mira la escena ultió y no están entrando che no están entrando y el varón está en 7k entonces podemos como jugar un poquito como a a a pokear un poco el Nashor y de repente pa si si los tipos se paran mal bueno acá este pedí perdón bueno o sea está bien o sea pedí perdón que se yo viste o sea pedí perdón amigo Faker tenía el flanco perfecto boludo mirá el flank de Faker Faker estaba por de hecho Faker estaba por parar al Gragas boludo Faker estaba consiguiendo el flank para ultiar al Gragas y todos comitarse en el Gragas pero como a Jussi se repasó boludo y se puede decir gente o sea como a Jussi se repasó y además lo vio el Gragas acá lo vio mirá acá acá lo vio se repasó se repasó si si se repasó miren a Keria pero está bien estas son las jugadas que tipo acá se acuerdan lo que yo les dije no tipo es como Jenshi el único engage que tiene es el Gragas o sea el único engage que tiene Jenshi es el Gragas entonces cuando vos ves al Gragas en un rango que está cerca tuyo tenés que tener mucho cuidado boludo entienden o sea vieron el TP vieron el TP porque lo pinguearon si no me equivoco si vieron el TP vieron el TP o sea tipo Guma Jussi no puede tirar o sea yo entiendo si puede usar la E si puede usar la E así ojo a mi también me pasa boludo o sea a todos nos pasa pero tipo como cuando en este tipo de situaciones bueno a ver si me pasa a mi le puede pasar a el boludo entiendes si me pasa a mi le puede pasar a Guma Jussi y el flash es que sabes que pasa que tipo por cuestiones de visión el no puede ver entiendes tipo el no puede ver perfectamente porque mira el grass como que desaparece cuando usa la E acá tipo ves esto y el grass tipo insta tira E flash entonces como que no es tan fácil amigo y me pasa a mi le puede pasar a Guma Jussi boludo eso estoy diciendo vamos las cosas como son boludo entonces bueno acá se equivoco tipo la verdad es que acá se repasó se repasó Guma Jussi y acá T1 o sea a mi lo que más me gusta de T1 es como si la o sea fue una mala situación fue malo esto pero como que tipo no es que T1 dice ah no perdimos no agarran y tipo empiezan a jugar la fight lenta boludo empiezan a a molestar boludo a molestar porque porque tipo Genji no tiene como tanquear el Nashor tan fácil o sea el TK debería estar tanqueando pero de repente si el TK se te para acá como que estos cuatro a ver tipo es como el gradas no tiene ulti tipo no tenes ni métodos de engage hacia ellos el NAR te puede pim pim te tira un par de boomerangs burudo y te va pokeando de a poco o sea esta esta fight es qué se yo o sea yo siento yo siento que que principalmente el problema que tiene Genji en esta partida que acá ya la perdieron no? si la deberían haber perdido si la perdieron acá el problema que tiene Genji en esta partida es que tienen una sola herramienta de engage ok? tienen una sola herramienta de engage y no se por que iba o sea bueno no se que se yo el bardo puede ser un buen ban ponele pero siento que tipo es muy claro que tipo te van a picar un Israel Yumi anda yo antes de ver el draft tipo sabía que iban a picar Israel Yumi eh eh contra la escena TK digamos TK 500 wins en la LCK de Faker pero bueno es una partida bastante interesante eh a mi me gusta mucho ver como juega T1 Genji me parece un rival bastante digno también no? o sea no es como que sean eh malos si les gustó el análisis podemos seguir haciendo más eh es entretenida ser la idea es como traerles un poco de contenido acerca de las partidas de del competitivo podemos hacer de LLA si les parece bueno gente eh la verdad es que el stream se acaba acá de verdad muchas gracias a todos los que a todos los que estuvieron hasta hasta el final los quiero mucho hoy okey 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 ¡Gracias!